Si manejas más o menos a una velocidad prudente, puede ser hasta 45 minutos. Vámonos despacio mejor, ¿para qué? ¿Para qué tanta prisa? Pues sí. Aquí está Mora, viene el tiro centro, Inglesita, segundo palo, el disparo, ¡goool! ¡De Tepa! ¡Aparece el emperador, Tepa Nécatl! Y saca disparo raso, fuerte y colocado, y vence a Felipe Pipe López. Y a los 23 minutos de la primera parte, esto ya se empató Hugo Salcedo. La relevancia de la pelota detenida en el fútbol de hoy en día, la cantidad de goles que en situaciones de estas características se están generando en el fútbol mundial, y aquí una confirmación más. El servicio de Mora, la peinada que es sensacional de parte de Villanueva, ese toquecito suave, sutil, para dejarlo completamente solo de frente a la portería, y además acomodado a su perfil, Ángel Tepa Nécatl, que asegura superficie de contacto, define de forma brillante y empata transitoriamente el partido, cuando ya en los minutos anteriores, el cuadro alteño venía siendo superior en el desarrollo futbolístico. ¡Qué recurso técnico de Villanueva el defensa central! Porque la pelota le queda atrás a Emilio, y con una inglesita se la...